Esta actividad en este primer partido de este torneo que recién inicia, evidentemente te ha costado ganarte ese puesto. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad que te da? Me siento contento, creo que era una oportunidad que estaba esperando. Y bueno, creo que he trabajado duro y me sentí bien en el campo y creo que a seguir así para que sigamos los logros con el equipo. Evidentemente habla de un trabajo arduo y de tiempo atrás, tomando en cuenta que tienes compañeros de trayectoria y de jerarquía en esta institución. No, sí, creo que ellos me han ayudado a mejorar cada día. Creo que por eso me sentía bien preparado, estaba listo y creo que gracias a Dios me salieron bien las cosas. ¿Qué soluciones precisas tuyo, Luis Fernando? Simplemente que saliera a jugar, a hacer las cosas que estaba haciendo, como estaba entrenando. Le había gustado el partido de Zacatepec, que tuvimos al amistoso. Simplemente me pidió que me soltara y que hiciera mi juego. Pero, ¿esto te ha hecho el torneo en la Cruz Azul? ¿Has esperado mucho tiempo para esta oportunidad? Sí, como decía, venía trabajando, estaba esperando la oportunidad y creo que llegué en un momento adecuado, porque ahorita me sentía preparado. Yo creo que el tiempo que llevo aquí me ha ayudado para aprender mis compañeros. Entonces, creo que llegó en un momento adecuado, como menciono, y contento. ¿Qué haces? ¿Has hecho con tu actuación? Sí, creo que sí. La actuación creo que es más en equipo. Yo siempre me baso en eso, en el resultado del equipo. Y creo que al final del día el triunfo es siempre lo que queremos. ¿Cuántas posibilidades ves de quedarte como titular el resto de la temporada? No, creo que mientras siga haciendo las cosas bien, seguiré ahí. Y ahorita lo que más me preocupa más o lo que más tengo ansiedad es seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien para seguir ahí en el equipo. Rafael, ¿tú pedirías que le dieran más oportunidad a los jóvenes mexicanos y contrataran menos extranjeros? Bueno, creo que tiene sus pros y cons de traer extranjeros y los mexicanos aquí, pero creo que también traer jugadores extranjeros nos ayuda a nosotros a mejorar. Pero igual, creo que también los jugadores mexicanos se merecen la oportunidad. ¿Los extranjeros le quitan la oportunidad a los jóvenes mexicanos de trascender? No, creo que todos los jóvenes pueden llegar a lograr llegar al primer equipo mientras hagan su trabajo bien. Oye, ¿te llegaste a desesperar en algún momento? Porque prácticamente en tu primer torneo tuviste pocos minutos, después un torneo sin tener nada de actividad. ¿Te llegaste a desesperar por la falta de actividad? Bueno, creo que seguía teniendo la actividad con la SU-20, que no es lo mismo, bueno, de estar jugando en el primer equipo. Entonces, sí te desesperas de no estar en el primer equipo, de poder aportar lo que puedes aportar. Pero creo que dentro de mí yo sabía que tenía que ser paciente y esperar mi oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo mejor del debut de Cruz Azul en Pachuca? No, creo que todo, ¿no? Creo que el desempeño del equipo desde el principio del partido hasta el fin fue una situación muy buena. Creo que todos corrimos, todos luchamos por el mismo objetivo que era el triunfo y al final del día se consiguió. ¿Cómo ha dejado el equipo, por lo que viviste hoy aquí entrenando el vestidor, cómo los ha dejado iniciar ganando? No, contentos. Creo que eso te motiva a seguir trabajando, a seguir mejorando y las cosas que se hicieron mal, a mejorarlas. ¿Qué se dice en el equipo del debut de Roque? No, creo que muy bien, ¿no? Creo que nos ayudó mucho, es un gran jugador y bueno, esperemos que su desempeño aquí con el equipo sea muy exitoso. ¿A ti qué tanto te parece que cambió, digamos, el once de Cruz Azul, el torneo pasado a esto? ¿Cómo se han sentido con los cambios que hicieron? No, creo que bien. Creo que todos estamos contentos, todos estamos bien y yo veo que el triunfo nos ayuda para seguir trabajando. Creo que todos en el equipo somos parte del triunfo. No solamente los once titulares que jugamos, gozamos de eso, ¿no? Creo que también los que estamos en la banca, o en este caso nos tocó de titular, pero cuando estaba en la banca, pues aportamos para que el equipo titular llegue bien al partido. ¿Liberó presiones a Victoria? Porque en la pretemporada se hablaba mucho más de empezar un poco endeudados, un poco con la presión desde los puntos. Sí, sí, creo que nos ayudó, porque obvio el torneo pasado no nos fue muy bien y creo que era la espinita de sacar, de empezar bien el torneo con el pie derecho y gracias a Dios lo conseguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.